Muy buenas, nos encontramos con José Manuel Ramírez Navarro, director de la Estrategia de Investigación e Innovación de Servicios Sociales en Andalucía. Queríamos hacerle unas preguntas respecto a la ponencia que ha tenido lugar aquí en TecnoSocial 2024, en la Diputación de Málaga. ¿Podría contarnos para qué sirve TecnoSocial? Bueno, TecnoSocial es un foro abierto donde las empresas, las entidades sociales y las cuatro administraciones públicas de Málaga hacen que más de 5.000 personas durante dos días trabajen sobre y reflexionen sobre la tecnología y los servicios sociales. Fundamentalmente es un espejo donde hay que mirarse para poder avanzar en mejorar nuestros planteamientos, tanto la administración pública como las empresas privadas, como las entidades sociales y que eso se vea reflejada en que las personas reciben mejores servicios. Así que en eso tiene como objetivo TecnoSocial y en eso estamos. Muy bien. ¿Y podría decirnos un ejemplo de innovación social y cómo beneficia a las personas? Mira, un ejemplo de innovación social fundamentalmente es uno de los proyectos que yo, por ejemplo, estoy colaborando, que es el proyecto Vivir en Casa y que en ese proyecto lo que va a mejorar es la vida de la gente. Hemos hecho un Social Living Lab donde practicamos y hacemos laboratorio con determinadas tecnologías que son avanzadísimas en el mundo y que luego las trasladamos a 15 familias que viven en Teatinos. El lugar de Teatinos, que es la zona del barrio al lado donde está la universidad, es porque así tenemos mayores controles de cómo va evolucionando el proyecto en esas 15 familias. Y las 15 familias realmente han sentido una mayor influencia de esos beneficios y su mejora de la calidad de vida es palmaria. Muy bien. Y usted que es director de la Estrategia de Investigación e Innovación en Servicios Sociales de Andalucía, ¿qué debería saber la ciudadanía al respecto de cómo es la innovación en servicios sociales? Pues la ciudadanía lo que tendría que saber es que la innovación tiene que venir precedida de una investigación y que sin investigación las innovaciones son ocurrencias y que tienen que confiar en que cuando hay evidencia científica en algo que hacen los profesionales y el sector de los servicios sociales es tan complejo como puede ser cualquier otro sector, es necesario que eso se realice porque los profesionales de los servicios sociales, sobre todo tenemos un gran compromiso con los rostros humanos de la gente, especialmente de la gente más vulnerable. Y respecto al Plan de Investigación e Innovación en Servicios Sociales de Andalucía, ¿se ha evaluado de algún modo esa estrategia de investigación? ¿Qué nota le daría a usted? Bueno, no lo hemos terminado de evaluar porque todavía no está acabado. Es decir, el plan tiene cuatro años, hemos hecho evaluaciones intermedias y lo que podemos decir es que el dinero que nos lo dan lo gastamos para que la gente pueda mejorar sus servicios. Y a partir de ahí, dentro de dos años haremos la evaluación final y valoraremos cuáles han sido las cuestiones de éxito y también las cuestiones que no han compadecido con los resultados que esperábamos. Pero a veces en la investigación demostrar que eso no sirve también es un gran avance, porque dice, bueno, pues esto no lo vamos a hacer. Entonces, el Plan de Investigación e Innovación en este momento tiene evaluaciones parciales, una evaluación continua, donde año a año vamos invirtiendo el dinero que la Junta de Andalucía está poniendo para mejorar estas estructuras, siendo el primer plan de investigación e innovación de toda España. Muy bien, pues muchísimas gracias, José Manuel.